y paisanos paisanos cómo están buenas noches andamos de presumidos andamos de presumidos vamos a estrenar vamos a estrenar en qué tal y híjole no cabe y no va a caber si por favor por favor no ocupo esta alta pues como ven paisanos andamos de presumidos acá gracias a todos los amigos que a veces nos echan la mano y vean vamos a estrenar una moto esa me la voy a montar yo y voy a andar para toda velocidad por todas partes qué tal es una 250 qué tal tino cómo está y qué tal quién va a ser el bueno tú qué cargo tienes en el pueblo regidor de seguridad pública regidor de seguridad pública así que dice que está de buen fin tienen 22 presos por uno si quieren caer al bote paisanos estamos de presumidos ver esta moto va para el pueblo para santiago tenango y me da mucho gusto ahorita nomás es un vídeo ahí para el día que le entreguen bien bien ahí a lo mejor no vamos a hacer otro videito pero vean es una 250 y me da gusto que poder ayudar paisanos de verdad que como quisiera yo poder ayudar a mucha gente pero a poco a poco poco a poco gracias a mi hija laura que es la que me apoya siempre antes de locochón ahí conmigo vamos a vamos a echar la ganas y ahorita este ya se entregaron todo pues ya van a este sí van a llevar cesta sabes que aguantaría ponerle atrás una barra donde se nomás se suba para ya porque ahí no va a caber o modificar el este corta y subir un poquitito más modificaron ese cortar o sea ahí están paisanos nada más para presumirles queríamos correr aquí o no se puede vinieron mis paisanos de santiago tenango ahí dice mi policía municipal de santiago a ver aquí vamos a cerrarle porque se vea que digas que santiago a ver donde dice santiago a ver donde dice santiago yo nunca quisiera subirme una de estas santiago tenango estamos en oaxaca paisanos estamos en oaxaca y pues contentos presumidos porque cuando se logra algo hay que presumirlo mientras viene a la autoridad por su motito y este ya vamos a poder apoyar con una moto al pol y eso me da muchísimo gusto que pensamos este dice por ahí que tu mano derecha no sepa o tu izquierda no sepa la derecha pero en este caso no porque haciendo vídeos animamos a la gente a que apoye ¿sí? animamos a que apoye ¿sí? 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 porque ahorita que hace frío lo primero que tienen que hacer es levantar del lavador las mañanas si es que la van a arrancar por primera vez? ok pues bueno ya les presumí paisanos ya les presumí ¿sí? ¿sí les va? ¿no va a arrancar? oiga yo no había visto que las motos se prenden a control remoto ¿sí Tino? ¿sí Tino? ¿sí? ¿sí? ¡sí! ¿sí? ahora métanla para que se vea ya tiene la vez ahí va para dentro Agua Tino ¿por qué no teniste enfrente? para que la agarre eso ahí va ahí va ya no ocupo paisano no ocupo por los espejos este aso ahí está gracias a a a ¿qué? gracias, saludos de donde nos saludan paisanos de donde nos saludan, vean, hay muchos lugares échala para acá, hay muchos lugares en donde en donde en donde en donde hay mucha facilidad para comprar una moto por ejemplo la gente que está en Estados Unidos, pues hay mucha facilidad yo lo digo porque yo cuando me tocaba trabajar allá paisanos pues había mucha facilidad de carros no sé si ahorita sigue siendo igual, pero había mucha, mucha facilidad y aquí en nuestra tierra no, acá lograr algo así este, es, lleva un poquito más de más sacrificio si, y entonces por eso es que a veces pues uno se siente a gusto cuando logramos, cuando logramos algo ok, así es que hasta es para andar allá este, haciendo los mandados patrullando allá en Tenango y pues ya se las prometí ya se las, perdón, ya se las presumí ahí está saludos desde California gracias a K.N. García soy presumido no, es bonito a mí me gusta me gusta poder poder echar la mano a la gente y luego cuando yo subo videos presumiendo les lo vuelvo a repetir no es porque yo quede bien con Dios o algo porque Dios prohíbe que se presuma pero yo mi intención es que la gente se contagie que se contagien que se contagien para que para que se animen a seguirlo haciendo que vean que si se puede pues a ver que precio tiene esta, está en treinta y tantos no, cuánto está no sé me preguntan aquí que dice Joalente Hernández como treinta y tantos no está en especial está como de cuarenta no sé pero por ahí anda no, no me vi bien el precio está como de cuarenta cuarenta ya cuando vas a comprar el seguro y todo te sale como cuarenta y tantos como cuarenta y cinco pero ahorita están como en treinta y tantos ok salud y creo que hay promoción ahorita todavía con unos como con diez mil, doce mil pesos te dan una y ya un mes ya la pagas y no hay interés ok salud desde Oregon dice Frida Pérez lo digo porque me está preguntando Valente no porque interesa darle precio no porque está preguntando nuestro amigo Valente ya le comentamos que ese precio está y que hay muchísimos pues ahorita está lo bueno es una que marca se da Vento Vento es Vento o Vento 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 250 ¿y esto qué es? no seas malito ¿no lo sacas? ¿para checarlo? por favor para presumirlo aquí ¿qué es? ¿viene de regalo el casco? ok vean paisanos eso ¿qué tal? a ver sáquelo pues sáquelo para checarlo bien la cajita no me la llevo a ver ¿quién se la va a llevar? el tino yo creo salud desde Oregon salud desde Washington Washington ¿qué? Washington DC sí va Washington DC ahí está el casco paisanos ahí está mira mira tino a ver a ver la llave ¿cuánta llave? oye y se prende a control remoto ¿la podrás prender para verla nomás? sí a ver ¿está neutral o cómo se prende? desde la llave increíble a ver otra vez ya no quiso ya no quiso acá está el casco vean oh ya trae ya trae ya trae este led y todo ¿verdad? por lo que está frío ah pero sí pero sí pero ahorita prendió porque salió al frío no va a prender porque tiene este el ahogador digo la corriente ah sí entonces en la noche se lo pasa ¿verdad? ya se está de aquí a ver no hombre lo que es no saber los paisanos ¿se va? ¿si este? sí ahí está a ver así a ver si prende ahí está paisano ¿eh? ¿qué tal? oye en mi tiempo no se prendía el control remoto había que estarle pegando ahí con el pie un rato déjala prendida a ver porfa ¿eh? ¿qué tal? trae sus este ¿cómo se dicen esas? sus leds ¿eh? ¿qué tal? qué chulada ahí se va sale pues ahí te va el casco ahí te va ahora sí gracias saludos desde California ahí está bueno pues ya amarrando ahí gracias paisano ¿le da su llave? por favor a ver ¿si trae su ticket para no más corroborar? a ver ¿quién trae el ticket? ¿yo lo traigo? acá están las llaves miren cuántas llaves un montón de llaves son dos huevos a ver déjenme ver si traigo aquí si traigo aquí el ticket el ticket el ticket de compra a ver creo que es este ¿no es malito? ¿lo checas? porfa así es así es eso crossman crossmax ahora le pueden muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias ahorita este sí gracias háganse un ladito cálense por paisano nos vemos cuídense mucho ya les vine a presumir gracias Laura gracias a mi hija es la presidenta municipal de Chiquitongo este y que lo sepan que gracias Laura por tu apoyo gracias ya ya se cumplió con lo prometido Laura porque ahorita andamos por aquí pero tuvo que ir urgente a otro mandado y ya no pudo dar la entrega saludos a Mario Cedillo gracias estamos bien si y acá estamos si les voy a presentar aquí a la autoridad de mi pueblo a ver ven para presentarlos el presidente municipal diles cómo te llamas perdón Félix López el Félix de Santiago Tenango gracias y aquí la autoridad andan uniformados regidor de seguridad y unos oficiales que tal y qué tal tranquilo y qué te parece esto está bien va a ser de gran ayuda para los cuerpos si verdad sirve mucho en los pueblos facilita en cuanto en cuanto a tiempo en cuanto a economía también porque una moto siempre usa menos combustible que una camioneta que la camioneta es más rápido y es más económico ah pues muchas gracias allá luego vamos a hacer un video cuando la entreguen ahí en el pueblo vale me despido pues me despido ahí se van con mucho cuidado no hombre se van con mucho cuidado parale por ahí nos vemos en estos días hablamos tino le das mi número para que vamos a ir a comer unas empanadas ok parale pues ya quedamos yo me retiro paisanos ya este ya quedamos uno de estos me voy a comprar van a ver miren quiero uno como este miren está uno así quiero para llevar a barrote a los pueblos algún día si Dios lo permite lo voy a lograr así nada más quiero uno no quiero mucho no pido mucho uno de estos miren para poder llevar a barrote a los pueblos hay que tener un camioncito para para poder salir a llevar mercancía paisanos estamos vendiendo esta esta camionetita en estos días voy a vender otra creo que me voy a dedicar a la venta y compra compra y venta de carros estamos vendiendo esta paisanos por si alguien la quiere es una dice Ikea no se ni que año sea pero por si alguien se interesa que me pregunte al 951-204-9182 y ya le doy el precio ok pero vara vara y voy a tener otra por allá de venta ok nos vemos pues dice cuanto tiempo dice esposa como esta bien gracias a Dios María López gracias saludos a todos saludos a Mario nos vemos paisanos cuídense mucho que Dios me los siga bendiciendo ok échenle ganas échenle ganas y ya se acerca de la noche hay que empezar a preparar la carnita molida este la carnita asada para mañana para los burritos o huevitos con chorizo no hombre mañana los burritos vienen al trabajo así es que échenle ganas ya les dije pónganle otro burrito porque luego hay compas que no traen billetito entonces hay que echarle la mano si hay que echarle la mano cuando este cuando no traigan para que para compartir el lunch ok nos vemos eso amigo a Odelio Gómez transmitiendo acá desde la ciudad de Oaxaca Oaxaca México